... ... ... Oye, la zapatilla es chiquitita. ¡Un aplauso para abuelo! ¿Cómo está abuelo? Oiga, ¿cómo está? Juliáncito. Tanto tiempo. Yo lo conocí cuando era chiquitito. ¿Cómo está? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Y un saludo a todos los abuelitos que están viendo. Que nadie se acuerda de ellos. Sí, es verdad. Nos acordamos del puro viejo majuero nomás. Muy bien, muy bien. Es un homenaje, ¿ah? ¡Vamos a las pistas de abuelo! ¡Pistas, pistas, pistas, pistas! ¡Hola, nietecitas y nietecitos! ¿De quién es la máscara? Llegó el abuelo del pelo silver y corazón de oro. Fue toda una odisea venir porque tengo 197 años. Pero como uso tillas, llegué más rápido. Viajé desde 1800 hasta aquí en un globo zeppelin. Me ayudó mi gran amigo Julio Verne. Acompañado siempre con mi música, mi fiel compañera. Y no me escuche la abuela que se va a enojar. Ella me mantiene cuerdo hasta hoy y me tiene aquí cantando para ustedes. Hace frío, estoy lejos de casa. Ay, me pillaron escuchando a los abuelos de la nada. Y es por eso que hoy por hoy hay tanto abuelo famoso que me sale competencia. Pero yo digo, si ellos pueden, ¿por qué yo no? Ya, oh, me voy a demostrar que yo también sé cantar. Y que por algo estoy aquí. Guardias, ayúdeme, si me creo lolo. Pero no tanto. Yo solo quiero mirar los campos. Yo solo quiero cantar mi canto. Pero no quiero cantar solito. Yo quiero un coro de pajaritos. Quiero llevar mi canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. ¡Eh, Marcelo de Cachureos! ¡Tengo un nombre! ¡Eh, Marcelo de Cachureos! ¡Eh, Marcelo de Cachureos! Y en el trayecto voy a pescar para dividir luego al arribar. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. ¡No hay nada más fuerte poder cantar! ¡Exacto! ¡Mi abuelo! ¡Qué brasa! ¡No hay nada más fuerte! ¡Qué brasa! 30 años. Oiga, vamos a partir con el señor Riquelme. Bueno, usted no lo debe conocer porque usted es de otra generación, ¿no? Pero este es un tremendo actor, gran tico. ¿Usted sabe ese TikTok? Por supuesto que conozco la tecnología. Muy bien. En el internet. Señor Riquelme, ¿qué le pareció su apuesta para abuelo? Me pareció muy bien, Julián. Entretenido el abuelo. Qué bueno. Le mando un saludo a todos los abuelos, a todos esos abuelitos que nos han visto crecer. A mi abuelo en el cielo le mando un beso a los dos y a usted, abuelito precioso. ¿Tiene abuelita usted? ¿Está con su abuelita ahí en la casa? Sí. Me parece la abuelita del Titanic. ¿Hoy tiene humor usted, abuelo, ah? Por supuesto, pues, hijo. Todos los más sabe el diablo. Por viejo que por diablo. Todo eso me decía mi abuelo también. Todos los abuelos decimos lo mismo. Y canta bonito además, ah. La verdad, yo no canto. Lucho Catica canta. Es verdad. Eddie Presley canta. Ese es verdad. ¿No tiene escenario usted? Canta bonito. Tengo un nombre para usted. A ver. Usted, Marcelo de Cachureo. ¿Qué tal? ¡Ah! ¡El grito, 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 grito! ¡Marcelo de Cachureo, papito! ¡Son la hora de entrar al club! ¡Tú, tú, 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 tú! ¿Cómo ha quedado? ¡Estamos todos! ¡Muy bien! ¡Solo faltas tú! Y se nos cayó el carné a los cuatro juntos. No, está bien. Marcelo, usted dice que es Marcelo Hernández, ¿no? Marcelo de Cachureos. Marcelo Hernández de Cachureos. Ok, muy bien. Señor Sánchez. Por mi oído musical... Dígame. ...y por su forma de moverse en el escenario, para mí es el queridísimo guatón de la fruta, Gustavo Becerra. Gustavo Becerra, buen doctor, comediante. Ahí está. Muy bien, la apuesta del señor Sánchez. ¡Wow! Vamos con Manny Sué. Manny, solo quiero tener una amenaza que a ti, mío, mío... Porque abuelo me preguntó si había onda entre nosotros, ¿no? Yo quiero dejar caer, igual que tú vestido, quiero dejar caer... Déjame ver. Quiero dejar caer de un lado. ¡Ay, un hombro! ¿Viste? Y le pido al público que no filtre a nadie que hay un romance entre nosotros, ¿ok? Esa parte la cortan también. Lo sacan por esa parte, ¿no? Si llega a salir el dato de que Manny y yo... Bien, Manny. Abreguése, señorita. ¡Ah, de abuelo! Es que sabe que, abuelito, tengo calor. Mucho calor. ¡Ay! Yo también, fíjese. Abuelito. Abuelito. Oiga, me tiene súper confundida. Agradezco que represente a los abuelos de Chile y a las abuelitas, porque de verdad se nos olvidan. Así que agradezco esa delicadeza. De verdad. Porque nos ven los abuelitos, nos ven la familia, nos ven los papás, las mamás, nos ven todos. Las pistas, como siempre, me despistan bastante. Usted es un cantante chileno. Tiene el pelo canoso. Silver. Sí. Y por la voz se me pegó esa canción que dice... Y derriba los muros. Y derriba los muros. ¡Álvaro Scaraveli! ¡Álvaro Scaraveli! Muy bien. Micos locos rayados. Maca Pizarro luego de la puesta de Manny. ¿Cuál es su apuesta? Yo sé que ya todos lo dijeron, pero no quiero quedarme fuera del homenaje a mis abuelos que marcaron mi vida y a todos los abuelos que les debemos tanto y no siempre los reconocemos como se debe. ¿Votan los abuelos acá? Ya, abuelito. Dígame. Por sus pistas. Ya veo. Usted tiene el pelo silver, dijo. O sea, canoso. Está siempre con una abuela que lo ha acompañado durante mucho tiempo. ¿La Titanic? Sabe cantar. Se notó que canta muy bien. Él después le sabe cantar, el reto no sabe. Y se cree Lolo. Y yo con esa pista... Lucho Jara. Digo que usted es Lucho Jara. ¿En serio? Saludo. ¿En serio? ¿En serio? Sí, en serio. Además, oye, además no dijo pelo canoso, dijo pelo silver. ¿En inglés? Entonces, claro, lo trae de Miami. Y Lucho está estupendo, traelo bien. No, fantástico. Lucho Jara en la apuesta de Maca Pizarro, entonces. Repasamos. ¿Y ahora quién usted dice que es? Marcelo de Cachureos. Maca dice que es Luis Jara. La hermana dice que es Álvaro Carameli. Así es. Y que está Sánchez dice que es Gustavo Becerra. Ahí están las apuestas. Alba, son para el Tata, para Abuelo. Muchas gracias. Nos vemos, jóvenes, todos. Gracias, gracias. Ay, ay.